María la del barrio Soy María María la del barrio ¿Por qué obligaste a mi mujer a pedirle a María que se fuera de mi casa? Porque así tiene que ser Porque yo soy la esposa legítima de tu hijo Luis Fernando Y no puedo ir bajo el mismo techo que el amante de mi marido ¿Qué? ¿Quieres una razón más con mi incendio? De verdad eres una vímora Llámame como quieras, tío Pero no te sé, que voy a defender mis derechos ¡Contra quien sea! Sabías muy bien lo que hacías cuando te casaste con mi hijo Ambiciosa, egoísta, aprovechada Ya veo que me odias Claro, porque sabes que descubrí tu juego No sé qué me quieres decir Que tú también estás enamorado de María la del barrio ¿Y cómo sabes que no va a poder ser para ti? La pones en manos de tu hijo ¡De mi marido! ¡Te voy a matar! ¡Por pegarle a mi niña! ¡Pero perro rabioso! ¡Te voy a matar! ¡No, calista! ¡No, no, calista! ¡Yo no puedo permitir que nadie le pegue a mi niña! ¡Nadie! ¡Infeliz! ¡La aprovecha de ella porque es una mujer! ¡Vete a la muerte! ¡Échate un cuarto! ¡Pero mi niña! ¡Que te vayas! ¡Que te vayas! ¡Que te vayas! ¿Cómo te sientes mal, tío güero? No, no María, no te preocupes Soraya Después de lo que acaba de hacer Calixta No debes seguir en esta casa ¿Y ese mi nana Calixta? Para nada Tío Fernando tuvo la culpa por abofetearme María, María, la del barrio No te culpes más María, María, la del barrio Dios te perdonará María, la del barrio soy yo Por amor, porque todo pasó María, la del barrio soy yo Cuando sufren mi herida en tu corazón María, la del barrio soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar María, la del barrio soy yo Para que vuelva la felicidad